bueno pues aquí estoy de vuelta porque que creen si llegamos a las 100 interacciones no tiene mucho tiempo desde que publique el otro vídeo y pues bueno sorprendentemente si hubo bastantes interacciones aquí les quiero mostrar la página de facebook llegamos a 381 personas alcanzadas 112 interacciones 19 comentarios 101 reproducciones y esto es lo maravilloso que sucede en el mundo del internet entonces les quiero platicar un poquito sobre lo que voy a poner ahorita es otro vídeo y en este caso vamos a hacer un review junto con rodrigo hernández cruz sobre unos audífonos legendarios que son los hd 25 de sennheiser él tiene un par de hecho de los usó durante la grabación y lo que van a ver ahora es la versión de vídeo pero tomada desde el iphone para que también puedan comparar una con otra obviamente una cámara sony es muchísimo más robusta tiene mucho más calidad tiene mucho más resolución más rango dinámico que un iphone 5 y sin embargo también quiero presentarles esta opción para que vean las dos alternativas sale igual que la vez pasada voy a estar aquí en el chat contestando cosas y viendo viendo lo que está sucediendo me espero tantito a que se conecten en igual por aquí comenten quienes están ya están empezando a conectarse ya tenemos personas conectadas entonces pues bueno espero que lo disfruten este es un review del audífono de los audífonos hd 25 de sennheiser con rodrigo hernández y pues vamos directamente al tema sale ahorita regresando de esto comento algunas cosas y vemos algunos otros detallitos sale espero que les guste perfecto después de un mini trabucle vamos a hacer chasquido claquetazo etcétera vamos a entrar con nada pues entramos directo no sin tanto bluff hola soy tomás lash bienvenidos a ideas al aire este espacio virtual en el que hablamos sobre creatividad tecnología y descubrimientos personales síguenos en redes sociales en facebook estamos como ideas al aire podcast en twitter nos puedes encontrar como arroba ideas al aire o si prefieres instagram estoy como tomas junto lash también puedes encontrar todos los enlaces relevantes en mi página web www.tomaslash.com o en las notas de este podcast y por supuesto si te gustan estos contenidos suscríbete desde podcast app o desde spotify speaker google podcast youtube o cualquiera de tus plataformas favoritas puede ser ibox stitcher iheart radio tuning pocket cast mix cloud y muchas más por cierto no olvides nuestro lema menos reactivos y más creativos empezamos tengo que acortar esa intro porque ya son es un minuto es muy largo no está bien así la gente tiene tiempo de correr al baño sí pero por ejemplo el otro ya estaba escuchando que o sea sí 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 no sé se te atoró tu baño hablando del baño está lleno de digamos que hay una nutria en el baño este va a ser un gran poco imagínate que te encuentras una nutria en el baño quieres resolver esa situación lo que haces pues te metes a youtube a buscar a ver cómo eliminamos nutrias de un baño lo que quieres es que alguien te explique inmediatamente no que te pongan a intro de un minuto mira yo te voy a explicar no 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 quieres que se vaya al grano no te importa si está iluminado el set no te importa si está este fija la cámara lo que quieres es resolver un problema no entonces no sé qué opinas tú en cuanto a la a todo este tipo de cosas de sí cuidar la calidad pero también resolver problemas no finalmente es interesante porque al fin y al cabo una rúbrica de un programa es tu sello distintivo y tú y yo que crecimos por ejemplo viendo caricaturas hay mucha gente que es tan fan de las rúbricas que sí que ve el programa por la rúbrica casi casi o que oye la música o sea oye la música del programa oye la música de la rúbrica oye a la fecha por ejemplo cuando ves la cantidad de memes que hay de la música de no sé de dragon ball zeta o de los caballeros del zodiac o de cosas que se oyeron de benito bodoque o de todo eso si le da cierta o sea yo creo que le da una personalidad importante te da tiempo de prepararte y explica un poco qué es lo que vas a hacer digo a lo mejor un minuto sientes que es mucho a mí no me no me molesta pero pues 30 segundos está bastante bien y el reto también es de alguna forma condensarlo para decir lo que tengas que decir en poco tiempo pero bueno ahí está la rúbrica de ideas al aire que luego eventualmente va a cambiar algo que lo que hacía yo porque trabajé muchos años en radio en algunos programas en vivo es arrancadas con micrófono abierto presentabas de qué ibas a hablar luego metías una rúbrica riquita sondeaba y ya te seguías digo el mil eso quedó registrado no sé si va a salir al aire pero no oíamos no sonaba y era porque estábamos a pegar entonces digo las cosas interesantes esta grabocita es que mira si le doy mute aquí esto sigue bueno sigue grabando tu canal ahora estoy muteando tu canal ahí no se escucha rodrigo 1 2 3 1 2 3 1 2 3 wow pero esto se sigue grabando internamente allá seguramente no llega tu micro tiene mucho ruido eh si tiene 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 ruido pues no es un micro así que diga súper poderoso no no está muy bien pero tiene muy bonita textura pero o sea para ser dinámico la cantidad de grave y de articulación que tienes si me gusta me gusta bastante y como que no entra tanto ruido pero no sé regresando al tema del review ideal te parece si haces una especie de review o de no sé un un este por lo menos un mini review de algunos de los equipos que tenemos acá mmm si voy a hacer un review un mini review de de estos audífonos estos audífonos son unos HD25 eh muestra bien el logo de Sennheiser para que me manden para que me manden yo quiero unos por cierto yo desde hace rato estoy insistiéndole a Rodrigo yo quiero cambiar estos que están buenísimos los tengo desde hace 19 años ¿es son que MD? eh si son los MDR7606 tengo que cambiarlos por unos HD25 de Sennheiser hay que hablar con Sennheiser a ver si nos mandan una unidad mira es que por ejemplo creo que al final un review es muy importante lo que decíamos en este otro programa que grabamos cerca de los reviews saber desde donde te hablan que background tiene la persona que te habla y que y que tanto vayas ¿no? que tan que tan tendencioso puede ser el review que bueno estos dos modelos tienen ya su historia ¿no? estos se usaron muchísimo en cine eran los que casi todos los directores de cine los veías en las fotos estos y los modelos de de la de la oreja un poquito más grande y esos tienen una historia increíble de uso de DJs que son totalmente desarmables ¿no? en principio creo que están creo que están bueno Sennheiser los 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 targetea para DJs y tienen esta cosa que puedes levantar la oreja levantar tu orejita puedes separar aquí arriba el y también puedes hacer esto así y eso lo usas tú cuando cuando los trabajas mucho tiempo es más cómodo traer el audífono así un poquito más arriba eh cuando edito hago esto cuando edito muchas veces tengo tengo puesto esto y estoy oyendo con esta oreja estoy oyendo otra cosa o si estás haciendo grabación de locución o algo puede ser muy útil destaparte que luego aquí es complicado de esta parte ajá y tener cierto regreso de tu propia voz eso está bien por ejemplo ahorita que me destapé me di cuenta que yo te que puede estarme monitoreando más fuerte a ver ¿quieres subirle tantito? a ver no muchito un dos tres un dos tres más 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 ahí ahí eso sí que luego también ese es otro tema ¿no? si si alguien está hablando muy bajito es porque tal vez no tiene suficiente monitoreo le puedes trepar un poquito al o al revés ¿no? si bueno volviendo a que me preguntabas quería yo un mini review eh un saludo al pollo el pollo sabe 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 a quien me refiero eh hablé con un amigo eh y curiosamente un día que estábamos hablando de equipo él también él es 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 músico es DJ trabaja en el mundo del audio eh estábamos hablando de sintetizadores porque resulta que él y yo compartimos un cierto gusto por los sintetizadores bastante amateur porque yo no soy músico pero me fascina como suenan ¿no? entonces experimentar con los sonidos los he visto en películas los he oído en canciones los he oído en discos y pues llega un punto en el cual tú quieres y moverle un saludo al maestro capilla porque yo también quiero entrar a su clase de síntesis si esa clase está buenísima pero lamentablemente de esa clase a la hora que yo estoy dando video entonces a mí me pasa lo mismo que esa es la clase cuando yo estoy dando este otras clases pero cada vez que tengo chance me meto a esa clase de capillas maravillosa el otro día Felipe capilla maestro capilla de hecho si le dije uno de sus alumnos estaba haciendo un sonido que era ochenta y cinco noventa por ciento de la alerta sísmica entonces yo no sé todos nos levantamos y dijimos dije ah no es la clase de ruiditos se vale de mencionar el nombre del alumno no no se vale creo que era alumna y es fácil y le dije oiga maestro este ruido que acaban de hacer es casi la alerta sísmica porque hay otro que imita muy bien la alerta sísmica con la voz ay si ay no que horror si hay que estar al pendiente pues por ejemplo yo estaba hablando con con el pollo acerca de sintetizadores y de ahí empezamos a hablar me dijo cual es tu sintetizador favorito de Roland ah pues tal y cual es tu sintetizador favorito de Core ah pues tal y en algún momento llegamos a brincamos a tus top products de las marcas no y porque son buenos eh eventualmente pasamos por Sennheiser entonces me dijo tus tres top products de Sennheiser dije a ver solo Sennheiser o Sennheiser Neumann y todo lo que hay si porque Sennheiser es un mundo también no micrófonos audífonos y otras cosas y quedamos en que se valía todo o sea todo profesional todo consumo todo Neumann y fue muy interesante porque si bien tanto él como yo hemos usado y de hecho tenemos acceso y de hecho usamos en nuestro día a día profesional cosas de la gama más alta nuestro top tres eh no eran las cosas más más caras de los de los o sea no no eran los objetos más lujosos ni los de las gamas más altas de Neumann y de Sennheiser si porque estos audífonos los HD25 tengo entendido que originalmente eran como para operadores de eh telecomunicaciones que puede ser desde bueno había otros modelos similares no este no sé la torre de control por ejemplo de un aeropuerto que tiene una gran ventaja hasta donde yo me acuerdo estos tienen la gran ventaja que te sellan súper bien tienen todas las piezas intercambiables que otras monerías les has encontrado pues bueno antes de que hable como de sus características eh tanto él como yo pusimos en nuestro top tres los HD25 el mío era el número el mío era el número tres pero el mío era el número uno y a mí porque lo usa todos los días no resulta que él es súper fan él tiene todos los HD25 que han salido me dijo no es que han salido hay unos de metal buenísimos hay de aluminio hay de colores hay cabe señalar que si soy completo y absolutamente sincero los HD25 son uno de mi par de audífonos ¿a qué me refiero con mi par de audífonos? no te puedes confiar nada más en un par de audífonos no te puedes confiar nada más en un en un solo modelo es como si mezclaras con una sola un solo par de altavoces o sea necesitas estar alternando entre diferentes tipos necesitas tener diferentes tipos entonces te eh yo cuando empecé a trabajar en el radio hace muchísimo 20 años en Radio Unam Dios lo bendiga Radio Unam eh algo que tenía mucho las que tenía en las cabinas que a mí a mí me impactó fue eh unos Beyer Dynamic DT770 clásicos y eh yo entré a la cabina a trabajar por primera vez en un en un cool edit y me dijeron aquí están tus audífonos tratarlos de vuelo sí dije hoy está los vi madreados sucios subados sí yo de verdad lo primero que hice fue ir a ir a comprar el Samuels porque Radio Unam está estaba estaba muy cerca de un Samuels no sé si existe todavía el Samuels para comprar unas toallitas sí para limpiarlas sí me acuerdo en doblaje era después de una hora o dos horas de sesión pues ya quedaba sudado pues había que cambiarlos o dejarlos secar y además esos tienen unas como esponjitas que tienen como pelito que así todos planchados pero suenan increíbles o sea para ciertas mezclas eso fue lo que yo me impactó reticente los limpie y cuando me los puse fue como wow ¿qué está pasando? ¿no? eventualmente años después en Estados Unidos dije quiero comprarme unos y me dijeron si cuestan doscientos dólares y yo ¿qué? o sea yo no sabía que audífonos tan caros y esos no son tan caros no bueno eventualmente lo supe ¿no? pero para mí eran doscientos dólares bueno para acabar pronto por ahí andan o sea los compré hace más de sí los compré hace como veinte años y todavía están ahí funcionando ya se ha cambiado los circuitos un par de veces suenan perfecto eh esos esos audífonos en algún momento dado hubo una discusión en yo trabajé un tiempo con un maestro Nerio Barberis y su hijo Matheus Barberis un saludo a los dos este este Nerio estaba buscando unos audífonos él usaba creo que los MD los más grandesitos los ocho ¿no? y yo le dije no mira usa estos ¿no? entonces empezamos a usarlo eh o bueno para no hacerles el cuento largo se estusiasmó tanto que son los que ahora usa The Main y se los recomiendo todos ¿no? ¿estos o? no los 770 y yo en algún momento dado después de use los 770 mucho tiempo y en algún momento dado eh me tocó trabajar en un radioteatro de la BBC entonces fue un proyecto muy interesante porque los radioteatros de la BBC se firman como películas sin sonido yo era el único mexicano porque trajeron un crew inglés con todo inglés, hicieron un pequeño cast de ver quién podía trabajar haciendo el sonido, yo me quedé lo cual estuvo divertido, producí un francés un hindú, el director era inglés todos los actores ingleses, castieron aquí actores y era el único mexicano que hace algo técnico entonces grabé y organicé las grabaciones y me hice amigo del sonidista que venía con ellos se llama Steve Walford un saludo y él me dijo, mira oye los HD25 y estuvimos durante 10 días haciendo comparaciones y ahorita ya no los cambias es que están muy bien están muy bien o sea hay situaciones específicas en las cuales por algunas cosas ligadas tal vez por ejemplo el hecho de que la copa completa del 770 te tapa toda la oreja te ayuda a ciertas cosas que tienen que ver con comodidad por ejemplo estos son un poquito son un poquito más difíciles de tener mucho tiempo pero estos pero si los aguanta estos son todo terreno o sea lo que tú decías para empezar el sonido es muy semejante o sea claro los puristas dirían no como muy semejante son muy diferentes o sea te resuelven un problema que por ejemplo si estás grabando directo estos son una herramienta increíble son un audifón neutral balanceado funcional con buen volumen y con buen rango de reproducción desde abajo hasta arriba esos por ejemplo yo los oigo muy estridentes completa y absolutamente aquí les tuve que poner bueno medios les tuve que poner un este pues un pad para bajarle justamente esa estridencia les di una shinedita hace poco y pues son de batalla pero no se pueden comparar o sea para limpiar voz como tienen como un énfasis para lo medio agudo si para lo que es medios agudos que y para oír voz pero para mezcla definitivamente no pero estos hacen todo entonces si tú me dijeras ¿por qué están buenos los HD25? bueno en primer lugar suenan increíble suenan increíble tienen un gran rango de producción están en un rango de precios aceptable comparado con otros están en un rango de precio mediano pero por un costo mediano igual que los 770 si se pueden considerar profesionales igual que los 770 suenan mucho más arriba de su rango si 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 suenan súper bien y tienen ventajas adicionales o sea ventajas adicionales muy importantes para mí y para cualquier persona que se dedique profesionalmente al audio para empezar bueno llevan veintitantos años teniendo refacciones entonces si se te friega algo las consigues en casi cualquier parte del mundo se jode la copa se jode el cable se jode la bandita el alambrito el escuchón el conector de hecho son tan son tan famosos que hay mucha gente que los colecciona que los customiza o sea venden venden piezas customizables para esto venden por ejemplo copas de colores los gomitos de colores etc después puedes cambiar el cable puedes elegir entre el cable normal o el cable coil o un cable extra largo etc se pueden hacer muchísimas cosas con ellos y las refacciones son solo una cosa son muy robustos o sea como no tienen piezas expuestas y este es como un policarbonato bastante robusto es más ligero que metal me encantaría tener una versión de metal pero es mucho más ligero este policarbonato súper resistente se limpia muy fácil o sea puedes inclusive meterlos a cierto abuso por cierto abuso me refiero a polvo polvo tierra un poco de humedad de hecho me ha caído bastante agua mientras estoy en un rodaje y no me preocupo porque funcionan súper bien suenan muy bien aíslan muy bien o sea cualquiera diría pero no es copa completa pero es impresionante sin apretarte demasiado ahí está muy bien ahora yo también ya tengo callo entonces aguanto tenerlos puestos mucho tiempo hay gente que no hay gente que ay me duele mi oreja y la cosa es que no te das cuenta hasta un día o dos después que sientes aquí en la mandíbula o aquí atrás sientes como presión también el cuello como que yo ya estoy más allá de eso por la cantidad de horas que los puedo llegar a usar pero por ejemplo una persona que dice no es que prefiero el de copa completa porque no me lo hace mal la oreja bueno el problema de la copa completa específicamente los DT7-70 y una razón muy importante por la cual yo ya no soy mi main headphone es porque el velour que tiene que es esta camusita que cubre o sea te hace sudar peluchito sudas sudas y además se queda ahí entonces se empieza a poner negro se empieza a poner brilloso si tú eres el único que lo usa bueno lo sabrás pero si estás compartiéndolo con otras personas no es muy higiénico yo en el estudio generalmente comparto entonces siempre limpio audífonos al terminar pero estos son mucho mucho más más fáciles mucho más fáciles y digo también si mucho tiempo hice sonido en locación los DT7-70 te dan calor y aparte te dan un chingo de calor son muy buenos audífonos a mi lo que creo que tiene cierta ventaja son más cerrados hay otros audífonos que sirven más para mezclar entonces se fuga un poquito el sonido y estos te contraen o te contienen todo el sonido dentro es muy raro que entre algo al micrófono cosas que a la gente le pueden parecer peculiares por ejemplo el cable del lado derecho a mi me sacó de onda cuando me los puse la primera vez porque me los iba a poner al revés casi todos los audífonos traen cable del lado izquierdo y creo que eso no se puede personalizar no pero sabes es interesante cuando conoces la respuesta de por qué están del lado derecho por qué crees porque si traes algún no sé no porque los ingenieros en C&T dijeron pues es que la conexión de los audífonos a las consolas está abajo de la derecha tú te haces menos bolas sí tiene sentido porque tienes un cable cruzante claro no y también cuando tú estás haciendo cosas de DJ generalmente tu celda está a la derecha lo del DJ por ejemplo esta cosa que el cable sea con esta forma en L en ángulo es justamente a los DJs les encanta eso no quieren cable como este no 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 entonces ¿dónde te depositamos? no de hecho yo sí quiero los míos también hay diferentes versiones no o sea te puedes comprar la light que es el mismo audífono que suena increíble es exactamente el mismo nada más con este cable el otro tiene el cable coil como este ajá y es cuesta bastante y trae creo que una trae los dos cables o solo trae un cable la versión la versión nice trae los dos cables y el estuchito ok pero es irrelevante o sea comprense la light es un gran audífono o sea es curioso pero por ejemplo si terminamos haciendo el programa de reviews de todo me gustaría decir por ejemplo en algunos momentos con un amigo reviews de coches porque los coches son una cosa que a mí me me fascina como la gente como se muestran los patrones de consumo de la gente pueden escoger entre comprarse un automóvil que tiene muchísima tecnología súper avanzado y que es bastante bastante económico en comparación con un auto de lujo pero no es que el de lujo es de lujo ¿por qué? porque van por el signo de estatus pero es como Apple con sus Apple Watches porque tiene la carcasa de cerámica pues es más caro por dentro viene exactamente lo mismo ¿no? ay Dios sí o sea desde el punto de vista funcional es un reloj pero obviamente justamente le dieron al grano ahí o le dieron al target exacto de que ya es una boutique una tienda de Apple ya es una boutique en la que vas a comprar un artículo de lujo ¿no? y está bien porque hay gente que quiere comprar eso o sea también sería negar el que o sea tal vez mucha gente que critica algunos productos es una porque tal vez piensas que es demasiado caro y no lo puedes adquirir pero si hay gente que tiene la lana y lo quiere adquirir y lo puede comprar ¿por qué no se lo ofreces? ¿no? eso también es un punto ahí que creo que Sennheiser regresando a los audífonos ha encontrado una gama de precios y de calidades que va desde lo más profesional hasta alguien que apenas está entrando en el medio de cualquier cosa de audio desde micrófonos hasta audífonos hasta incluso cuestiones inalámbricas conectores y demás tienen una gama muy amplia si de hecho y cuando le pegan a un artículo que es extraordinario funciona muy bien creo que yo mi top 3 si no mal recuerdo el 1 era el MKH416 es un micrófono hipercardioide le dicen de caña o shotgun pero es el más usado no solo es el más usado es el verdadero es el estándar bueno es el verdadero estándar de los micrófonos de caña o sea si no lo puedes hacer con ese micro no se puede hacer es como la CNC10 de Yamaha para monitorar no das cuenta si exacto si no sabes monitorear en esa no puedes monitorear lo mismo si no puedes hacer un boom con el MKH416 no sabes hacer boom o no se puede o te falta experiencia ajá porque ese micro funciona siempre y funciona en todas situaciones y funciona bien mi top 2 no me acuerdo si era este el MK perdón el MD441 extraordinario micrófono el mejor micrófono vintage que sea construido en la historia los saxofones eran increíbles en esto hasta me gusta como se ve tiene el rango como si fuera micrófono de condensador tiene un rechazo super fuerte al Rudex es maravilloso y aparecieron miles de programas de televisión miles de programas no se si este o su hermanito el MD421 el tamalito pero o sea estos micrófonos dinámicos son extraordinarios y mi y los MD MD perdón no HD25 perdón los HD25 pues si extraordinario extraordinario y más o menos en rango de precio en cuanto están los HD25 no tengo la menor idea que me tengas a Amazon no se como un poquito más de 2000 pesos tal vez si a ver si me ayudas a retomar el tema desde hace que fue el año pasado que me acerque a ti para preguntar oye no habrá chance de que Sennheiser me preste unos audífonos para hacer un review ya lo podemos hacer con estos reviews o este audífono pero si en algún momento me gustaría tener unos y me voy a intercar un poquito me gustaría que fuera un donativo una especie de no sé patrocinio por parte de alguien un intercambio exacto y no necesariamente para decir cosas favorables sino ser algo totalmente auténtico no quiero decir algo desfavorable pero tuve la oportunidad de comparar los audífonos Neumann y la verdad o sea es una experiencia muy interesante ¿no? porque suenan muy bien en la música justo tiene que ver con el tipo de uso Neumann yo lo relaciono con un subprofesional y en términos de audiofilia suena la música increíble increíble pero no es un audífono que yo me llevaría a trabajar para empezar porque obviamente son más costosos son más delicados o tal vez como no no me llevo un set pero regresando a profesional o sea si tú vas a estar en un set grabando voces como sonidista directo esto tiene un uso profesional perfecto para lo que estás haciendo claro si vas a mezclar o sea es un micrófono como dices un audífono perdón que te da suficiente flexibilidad para hacer trabajo de documentación grabación un poquito de edición mezcla los aguantas suficiente tiempo y nada más que pueden servir para todo los puedes usar para tocar en vivo los puedes usar un dj los puedes usar para darle regreso a un cantante o a un artista de doblaje o a un locutor incluso los puedes usar tú para mezclar los puedes usar para estar trabajando en set o en el foro los puedes traer en tu talkback o los puedes yo los traigo por ejemplo en mi compte cuando estoy en set siempre traigo estos y los traigo colgados así y me ha pasado el cable está reforzado este cable es maravilloso es un jalón me han dado jalones y el cable está perfecto y está atornillado y todo quiero mencionar a Nacho Medrano saludos por ahí recuerdo un tip que él hacía con los otros audífonos son unos audífonos un poquito más grandes los dejaba así en la mesa y le trepaba a la mezcla para escucharlo en bocinas pequeñitas hasta para eso sirven estos audífonos de este tamaño porque puedes monitorear una mezcla de manera si ya sabes como suena en un radio en un radio en unas bocinas pequeñitas y puedes simular eso nunca se me hubiera ocurrido hacer eso y era práctica de casi todas las mezclas las escuchaba en diferentes bocinas incluso se salía a un pasillo escuchar la música desde otro lugar y luego ponía las bocinitas así abiertas estos te dan un rendimiento increíble para eso si aguantan suficiente galleta exacto son robustos son robustos funcionales económicos cómodos se pueden reparar hacen todo es un gran producto llame ya si no de verdad si hicieran una especie de shootout de ultimate shootout de los mejores autónomos de la historia pues tienen que estar estos ok perfecto pues vamos a cortarle aquí y pues no sé de qué se nos ocurra hablar en el siguiente programa pero pues vamos a cortarle por acá ¿sale? saludos recuerda calificar el podcast en facebook o en itunes o marcarlo como favorito en spotify si ya lo hiciste gracias infinitas por ser uno de nuestros agentes del cambio y si alguna de estas ideas te ha ayudado compártela eso podría ser una gran diferencia en la vida de alguien así que no te pierdas ningún episodio suscríbete al podcast recuerda que juntos buscamos ser menos reactivos y más creativos soy Tomás Lash espero que seas muy feliz y te deseo muchísimos descubrimientos creativos nos escuchamos pronto con más ideas al aire bueno pues así terminamos con esta transmisión de un review de los HD 25 de Sennheiser y pues bueno les agradezco a todos por haber participado muchas gracias y pues bueno probablemente la próxima semana pues ya nos comprometieron a seguir con esto todavía no les puedo prometer que sea semanal tal vez quincenal pero si de alguna forma si tienen ideas sugerencias o algún tipo de review que quieran hacer pues para eso estamos aquí y podemos ayudarles con muchísimo gusto a revisar este tipo de productos ¿sale? entonces bueno les recuerdo las redes sociales arroba ideas al aire podcast en facebook arroba ideas al aire en twitter y en instagram es arroba tomas punto lash también pueden seguir a Rodrigo Hernández Cruz en facebook lo estoy mencionando aquí en el en la publicación y bueno muchísimas gracias hasta pronto y bueno pues